Corte informativo Notimex El sector inmobiliario duplicó su inversión comprometida al inicio del sexenio, al pasar de 16 mil millones de pesos a 32 mil millones, y se espera que crecerá aún más en 2018, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. La propuesta de 10 resoluciones entregada al Comité General de la Organización de Estados Americanos por la Delegación de Venezuela, encabezada por la canciller Delsi Rodríguez, fue desechada por unanimidad. México cuenta con 129 millones 163 mil habitantes, con lo que actualmente se ubica como el décimo país más poblado en el mundo, de acuerdo con proyecciones actualizadas de la Organización de Naciones Unidas. La supercomputadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como MISTLI, amplió su capacidad para apoyar a la investigación científica, ahora equivalente a 86.365 computadoras personales de última generación. Con un mejor segundo tiempo, México sacó una victoria de 2 a 1 sobre Nueva Zelanda, en juego del Grupo A de la Copa Confederaciones Rusia 2017, que tuvo lugar en el Estadio Fisht y con ello llegó a 4 puntos. El grupo musical de pop mexicano Tim Briche se reencontrará por tercera ocasión y quienes asistan a esas presentaciones en el Auditorio Nacional deberán adquirir sus boletos en un costo tres veces mayor, respecto al de la última vez que lo hicieron en el recinto de Reforma. El arte mexicano forma parte del primer mundo y está entre los mejores gracias a su profunda tradición cultural, afirmó el escultor mexicano Sebastián.